La mujer que amo es un país de cielo nuevo cada día ayer azul, mañana gris La mujer que amo es poesía Entre sus tierras y sus mares Me pierdo sin querer volver Para evitar sus tempestades Por fin ya sé que debo hacer Cuando me aman, aman los relámpagos de amor Que hacen estallar el sol en el pecho Cuando me aman, aman refugiarse en un rincón Tan cercano al corazón como al lecho Cuando me aman, aman esas fórmulas de amor La mujer que amo es un país Al que una vez llegue por suerte Amor total, amor sutil De cada cual ella es la fuente Ella es mi paz, mi día de fiesta Mi dosis de felicidad Mi recompensa y mi respuesta Cuando me aman, aman los relámpagos de amor Que hacen estallar el sol en el pecho Cuando me aman, aman los relámpagos de amor Cuando me aman, aman los relámpagos de amor Que hacen estallar el sol en el pecho Cuando me aman, aman los relámpagos de amor Que hacen estallar el sol en el pecho Cuando me aman, aman refugiarse en un rincón Tan cercano al corazón como al lecho Ahora, la mujer que quer ser estallar el sol en el pecho